Buenos días, nos encontramos aquí en la avenida Mar de Plata, en la urbanización Palmares de Caraballeda. Estamos llevando a cabo el Congreso de los Pueblos Capítulo Ecosocialismo del Estado de La Guaira. Escogimos este lugar particularmente porque aquí se está cometiendo un ecocidio. Se han cortado, se han talado varios árboles de caobas, que es un árbol protegido por la nación, sin ningún tipo de permisología. El único que puede permiso es el Ministerio de Ecosocialismo. Ellos no obtienen el permiso. Alegan que como son funcionarios de la gobernación, trajeron el camión de Corpolet de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, cortaron el árbol, lo pueden evidenciar ahora. Tienen dos años talando los árboles y la comunidad indignada, movimientos ecologistas que nos acompañan hoy aquí, los pueblos en sí, a manifestar nuestro rechazo, nuestro rechazo contra esta injusticia que se está cometiendo. No solamente aquí, en esta calle, en esta urbanización, sino a nivel estadual y nacional. Estamos alzando nuestra voz en rechazo a este tipo de injusticia. Muchas gracias. Hoy llora el árbol, amigo. Se ha quedado sin casa. Se han quedado sin abrigo. Pero no es solo el árbol, amigo. Eres tú. Eres tú. Soy yo. Somos todos. Estamos perdiendo la conciencia. Derechos de la madre tierra. Se desgarra el suelo. Se desgarra la tierra. Hoy. Hoy llora la pachamama. Hoy.